El demonio de la tinta Glow 4027 No he tirado en segunda Y ustedes ya van como por quinta La movie te queda cabrona Hasta que te pillemos En la calle Y te partamos Toda la cinta ¡En la alcaldía! ¡En la alcaldía! ¡En la alcaldía! ¡Como! ¡Comida que todo el mundo atiende! ¡En el mundo! ¡En el mundo! El demonio de la tinta La movie man y se me Te tiré un segundo Y usted te llama como por quinta ¡Wa! La movie te queda cabrona Hasta que te pillemos En la calle Y te partamos Toda la cinta ¡En la alcaldía! Y ahora todo el mundo Están llamando ¿Por qué no va a morirse? Nadie me toca Porque saben Que van a morirse Vamos a reunir a la gente Y yo me dijeron Y me dijeron La mitad del enero ¡En el intro de paquero! ¡Qué miedo! ¡Les pillaron guía! ¡Conca a una con esa intro! ¡Que me llamamos ¡Por letra fría! ¡Qué miedo! ¡Sube la corriente de lechuga ¡Pasman y el incueducto! ¡Qué supe! ¡Que me llamamos ¡Cantan a la bomba! ¡Cantan a la bomba! ¡Se rompe la bomba! ¡No lo que estoy cholera Cuando usted no tiene mal ¡Eso revuelve! ¡Májirito! ¡Mejor que está quiete! ¡Tú no suenas como mi turiente! Hablando de mí ¡Girándome la mala! ¡No lo que estoy cholera Cuando usted no tiene mal ¡Eso revuelve! ¡Májirito! Mejor que está quiete! Tu no suena como mi culete The legend of the demon Un clarividente dijo no se puede Controlar algo que nunca hace Ni los prensa Es que no me frena La que Dios lo prende Y bajo ese fuego es que se quema El día en que me muera Yo escribo aquí una barra En mi referencia yo mismo pise mi tema Risa en pisa El demonio de la pista El día en que me deserra mostrando Más ni con un artista va a cantar el reflejo de la isla La memoria de Japón y sus zapatos Se van a ir en guerra con los lobos Vaya monijuan amados Soy el demonio de la pista El buraco Siendo Japón y papi ya me cuida el orfanato Más ni con un artista va a cantar el reflejo de la isla